hola hola amigos que tal sean bienvenidos a otro vídeo más al canal soy chapín así es como se tiene la ropa en guatemala buenas doña maría cristina que tal le va por aquí bien gracias siempre lavando ropa y tendrían de hacer es bueno mire y lucila pues no está pero va a regresar hoy y sólo que más tarde y teléfonos para comunicarse con él pues bueno entonces vamos a regresar bueno nosotros acá seguimos con las bendiciones y hoy si está pero no comparte como no comparte bendiciones no compatías solo bendiciones ahora ya tengo mi bendición dice lucila pero compatías es tu amiga la cruz va como te quiere siempre nos hemos llevado bien pues así sí pues sí porque decías que te tiene mucho aprecio de hecho no te vayas así con pena que algo les va a pasar no digo yo aquí los voy a ver como si fueran mis sobrinos le digo yo así a ella pues va está bueno me dice ella se vaya cuando si sale pues si así hablaba bien yo creo que si lucila no tuviera la nena ella le hubiera ido a hacer la limpieza cruz maricera hubiera estado al pendiente la dieta pero como ella también tiene su bebé bueno entonces de parte de antonieta que se ha comunicado con raúl pues ella pues ha enviado la cantidad de 578.25 para lucila entonces acá le vamos a hacer la entrega acá le traigo dos cartones de huevo que serían 60 huevos 60 huevos 60 huevos que bendición va te lo voy a poner yo acá está bien también le traemos lo que es un cereal así es para los nenes mira nene acá hay uno y acá hay otro de choculis como son bastantes nenes va si ajá te gusta mucho si es cierto ahí está mira de dos sabores estos de los mastigos los de los mastigos donde andan? jugando ah si pues ajá andan jugando con los amigos si pues se andan echando la chamusca eso bueno acá hay también un calón de aceite de aceite ven hoy si viene del grande mirando si si acá está eh también le traemos lo que es consomé acá hay ven para el sabor de la comida también le traemos lo que es la sal dos libras de sal acá está y también le traemos corazón de trigo que es atol acá hay uno también le traemos lo que es avena la avena con leche que es rica ¿no? si sabrosa sabrosa acá viene también lo que es incaparina y le traemos una libra de fideos también le traemos lo que es mira que bendición sopitas sopa para ir en tu caldito ah pero así como ahorita no puedes comer huevo bien va bien bien yo de todo como ah no 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 has guardado dieta no dos meses no aunque estaba así recién compuesta pues yo comía de todo crema queso todo y con tus demás niños así lo he hecho así lo he hecho y no te ha pasado nada no gracias a dios no por eso te has acostumbrado y pues sí porque hay unos que tienen dieta pero vos no hiciste la dieta en la comida yo no yo no hay quienes también que a los bebés cuando nacen no los bañan con agua así helada sino que le calientan su agua y hay quienes que no desde el principio las bañan así para el agua es así que calorazo para echarle agua caliente lo baño yo si pues pero si también a mediodía donde esté el sol yo lo baño en eso de las 10, 11 de la mañana ajá ya más de esta hora ¿no? si pues ajá ah que bueno Lucida bueno bueno entonces acá seguimos acá viene lo que es la salsa naturas acá viene uno dos y tres salsa naturas ajá había o no había despensa Lucida? había despensa o no había? pues la verdad ya se me determinó mis mis víveras fue como como él pues se lastimó un brazo y entonces él está suspendido por el Ix usted sabe muy bien que en el Ix si hasta el mes va uno así a ver si el pago el Ix no cuesta que lo dan ajá entonces él ahorita está suspendido por el Ix y entonces me está costando un poquito pero ahí voy luchando y muchas veces uno está trabajando va pero a veces la necesidad no hace de que uno pueda tener por ejemplo todo esto a veces uno compra pues unos huevos para el desayuno va y a veces para almuerzo cuando no hay pues se toca que aguantar entonces no siempre pues se tiene ese recurso por decir voy a comprar mis 500 unos huitas y que bottom los huitos que salen de vidrios porque sabemos bien que acá pues casi que no se gana mucho pero ahí pero los huevos aquí unos 50 vale unos 50 1 o 50 ajá la sopita más y de 2 quetzal vale 1 2 quetzal imagínate que quieras hacerle a tus hijos este caldito de huevos mínimo tenes que comprar unos 6 huevos y ahí están a qué cuántos serían sería que 9 que sales más las sopas malas tortillas también como está ahorita 60 a 60 sería que es medio quintal sería 120 medio medio quintal en un quintal sería 240 240 más el pasaje todo es aquí en las tiendas venden pero ya vale más más caro o sea que se presentó está dando del pueblo sí porque yo dije o qué barato está dije o porque yo escuchaba ser el pueblo todo dije o aquí está barato y que si a la compra está en el precio del pueblo y en un depósito en cambio así como uno que viene a la aldea ya lo dan más caro es cierto bueno entonces acá le traemos arroz acá hay una libra 2 4 5 6 libras de arroz precocido este arroz sale bien rico y bueno acá venía otra salsita salsita natura y son 4 también le traemos lo que es azúcar acá viene una libra de azúcar la morena y dos libras de azúcar por acá también traemos azúcar de la blanca acá hay 1 2 y 3 también le traemos maseca acá hay un paquete de paquete de maseca y por acá viene otro paquete de maseca dos paquetes de maseca del comar por si se termina el maíz acá hay solo de preparar así es bueno y como al cereal le hacía falta acá vienen los dos litros de leche acá está bien dos litros de leche para los niños y en Lucila y también vos compartiste también los libres con tu papá y tus hermanos ah si porque imagínense como voy a hacer yo eso que ya gracias a Dios que las personas pues la señora Antonieta me ha mandado estos libres y yo ya solo porque ella me mandó voy a así hacer mi comida aparte solo voy a ver que mi mamá me va a ver que yo voy a estar comiendo no es pecado porque ella me están ayudando pues y ahorita que Dios me está bendiciendo voy a compartir con ellos también porque están mis hermanitos también y así también si yo comparto las bendiciones que él envía también Dios toca más corazones también si porque así como cuando le mandan a ellos ellos los comparten con ustedes si es cierto entonces pues así hay que hacer Valuceli si es cierto que bueno Lucila que bueno entonces acá vienen otras libras de azúcar acá viene otra serían 3, 4 y 5 libras de azúcar también le traemos una libra de espagueti acá está bien por ahí ya pasamos las salsas naturas acá viene el bote de café ven el café de grande una cajita de cólforo y también no hace falta el frijol acá trae 2 libras acá hay 2 libras de frijol 4 y 6 libras de frijol entonces ahí que Lenny nos va a hacer el favor de entregar el pez perfecto ok y si el jabón ¿cuánto de papel? 6 rollos de papel ahí está ajá pavos miren 2 kilos de pavos ajá y pues también lo que es acá las bolas de jabón verdad con el chorizo aquí están 3 bolas de integrante y para lavar los trastos miren Lucila mucho gusto me presento yo soy Celery también me gusta conocerla oye integrante mire oye integrante y pues este fue el total que se gastó en la despensa miren amigos este es el total que se gastaron 578 ok entonces este es de parte de Antonieta ¿verdad? ella se comunicó con Raul ajá que se comunicó con Raul no sé si doña Lucila ahí nos quiere dar unas palabras ahí se lo agradezco va primeramente a Dios porque él es el único que nos permite de poder nosotros tener ese deseo puede apoyar a las personas y él nos da esa la salud todo para poder ganar nuestro dinero y la señora Antonieta que ella me ha ayudado y que ella también ha enviado lo que es para mi negocio de mi lámina ella fue la que me mandó la lámina y la mesa y los bancos que Dios me los vendí a ella más libres de mis libres que me ha mandado que Dios multiplique esas bendiciones que ella ha desamado sobre mi persona y que Dios multiplique todos sus bienes que ella tiene su familia y también mando ahí muchas bendiciones también a todas las personas yo sé que hay personas también que quisieran apoyar pero no han tenido esa posibilidad de hacerlo pero hay que confiar en Dios para poder también compartir las bendiciones así que saludos ahí a todos bendiciones ok entonces le voy a hacer entrega de lo que faltaba porque eran cuantos? eran cuantos? para Lucila son 578.25 y acá terminamos con los fondos de doña Antonieta que sería eso fue para Turep así es entonces nos vemos hasta la... de doña Antonieta ah bueno nos vemos hasta la próxima bendiciones